Si bien las discusiones para la reforma a la Ley de la Vida Silvestre y la Ley General de Biodiversidad se encuentran suspendidas junto con las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y Senadores, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos confía en que no se dé un albazo legislativo en estos temas que busca la desaparición de los delfinarios en México, así lo afirmó su representante Rodrigo Constanz. El presidente de esta asociación dijo que es un tema que no tratarán con los candidatos en estos momentos, sino que será hasta que sean electos cuando entablen pláticas con los legisladores federales y puedan exponer la opinión de especialistas y las consecuencias de aprobar estas leyes. Los diputados y senadores con los que hemos hablado entienden que el tema no se socializó adecuadamente, no se abrieron los foros, entonces las iniciativas no conllevan realmente temas de bienestar animal, llevan más bien a una prohibición de la reproducción que no tiene nada que ver con el bienestar animal, los diputados y los senadores no entienden. Por otra parte, se refirió a la manifestación en contra de delfinarios que ambientalistas realizarán el próximo 12 de mayo a nivel internacional, pues dijo que estos deben proponer soluciones reales y no radicales que solo pondrían en peligro la vida de los mamíferos, tal como pasó con la ley de circo sin animales. La realidad es que es un movimiento que desde su nombre que dice vacía los tanques, conlleva un no entendimiento de lo que es el bienestar animal, yo no entiendo qué significa vacía los tanques, qué quieren hacer con los animales que hoy están bajo cuidado humano, es gente tan radical que lo que quisiera es ver los muertos, pues es una posición que yo no entiendo por qué sigue teniendo posibilidades de que la gente lo escuche, o sea, vacía los tanques y qué les haces a los animales. Por otra parte, dijo que las Naciones Unidas ya marcó un rumbo en materia de desarrollo sustentable, donde se cumplen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.